Si me dices que sí, piénsalo dos veces Puede que te convenga decirme que no Si me dices que no, puede que te equivoques Yo me daré a la tarea de que me digas que sí Si me dices que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota Mejor dime que no y dame ese sí como un cuentagotas Dime que no, pensando en un sí y déjamelo otro a mí Que si se me pone fácil, el amor se hace frágil y uno para de soñar Dime que no y deja la puerta abierta Dime que no y me tendrás pensando todo el día en ti Taneando la estrategia para un sí La tablita Y lánzame un sí camuflajeado Crábame una duda y me quedaré a tu lado No sé quién las inventó No sé quién nos hizo ese favor Tuvo que ser el Dios Que vio al hombre tan solo y sin dudarlo Pensó en dos, en dos Dice que fue una costilla Hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar Después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear Sin voltear Sin voltear Dice habitar en la luna Habría más astronautas que arenas en el mar Más viajes al espacio que historias en un bar En un bar ¿Por qué negar? Que son lo mejor que se puso en este lugar ¿Quiénes? Mujeres Lo que nos piden podemos Si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres Lo que nos piden podemos Si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres ¿Qué hubiera escrito Neruda? ¿Qué habría pintado Picasso? Si no existieran musas como ustedes El problema no es que juegues El problema es que es conmigo Si me gustaste por ser libre ¿Quién soy yo para cambiarte? Si me quedé queriendo solo ¿Cómo ser para obligarte? El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo Y cómo deshacerme de ti Si no te tengo ¿Cómo alejarme de ti Si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña A lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas A lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrarle una pestaña ¿Cómo encontrarle una pestaña A los besos que no me diste? Y cómo deshacerme de ti ¿Cómo alejarme de ti Si estás tan lejos? Y es que el problema no es cambiarte El problema es que no quiero Muchas gracias